No puede con su alma, la cordelia es que ya no puede Oye pues tiene ya dientecitos, un apañadito ¿Cómo nos separaron a los ocho? Tú eres de ciencias, ¿no? Yo era de ciencias ¿Y no te suena de emperaje y voltaje? Pero ya emperaje y voltio Ay mira que bien sentido Bueno, luego lo di con lo de Fargo ¿En qué edad tienes que haberlo dado? Pero sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? De la potencia y la velocidad Es la cordelia Anda, ya se pone ella aquí Y del canoce Una cosa es... Una cosa es, digamos, el ancho de autovía ¿Vale? Y otra es... ¿Cuántos electrones pasan realmente por esa autovía? ¡Uy, uy, uy! Sabiendo eso, sabiendo la entrada y sabiendo la salida Cualquier pene con electrones te lo hace Es buenísimo Ay que bonito Ay que bonito Las vacunas que me voy a esconder yo de Betina Me va a cañar, ¿verdad? Vamos a ver, no, esta en Náuzer queda a... A ver Para separar en Náuzer del otro Ah, ¿tenías la vacuna preparada? Mira, las pastillas de Náuzer, para ti Es que la tira Tira otra vez Vamos a ver, chiquitín o chiquitina Ay, la vacuna La vacuna, la vacuna Esto es la vacuna ¡Gracias!